¿Qué tranzas, hijos de la verdolaga? Nos encontramos con alguien que... No, mames, él lo chingón, güey. Contigo no me voy a pinche así como que tocar el corazón, porque ya estás acostumbrado, güey. ¿No? A las pinches mentadas de madre. Él pinche muy muñón, güey. ¿Qué tranza, güey? ¿Cómo estás? Escorpión, todo bien, cabrón. ¿Todo chido? Todo chido. ¿Cómo van las mentadas de madre? Bellas, ¿eh? Bellas. ¿Sí? Pues cada partido es lo mismo. Qué chico. ¿Qué es cierto que tú inspiraste el grito de... ¡Puto! No, creo que he sido yo, pero seguramente, este... O sea, algún portero, algún colega. ¿Cuándo fue la primera vez que te gritaron puto? No, pues ya tiene rato, ¿eh? Ya tiene rato. Y no necesariamente fue en el fútbol. ¿Qué se va a ir al estadio, entonces, güey, si no es a partir de tu madre? Como las barras. No, tampoco, tampoco está bien. Pero tampoco está bien que lo hagas. Ay, pero es muy pinche aburrido, pinche mojigato de mierda. No sé que sea aburrido ni nada, pero, pues, es que también van muchos niños. Ay, ¿eso qué? ¿Para qué van? Que sea como en Argentina, güey. A romperse su madre. A ver, tal pinches cuetones, güey. Que se muera gente. Eso es fútbol, chica de madre. Eres muy sangriento, cabrón, no mames, no. La remango y gozo de la vida Pa' que no me cuenten y me echen mentiras Seguido me entiesto con lo que acelere Doy gracias a Dios por tan lindos placeres No quiero mandarme porque es el alegre Es mi vicio más grande Ay, hijo de los niños. Si no lloro, nomás me acuerdo. El puto es una actitud ante la vida y el gay es una actitud ante la cama. ¿Sí o no? Es correcto. A verbo. Completamente diferentes las dos. El puto se utiliza para muchas cosas. Ajá. Para decir no tengas miedo, no seas puto. Ajá. Pásame un cigarro. ¿A quién le vas? Soy puto. Ah, le va a la América. No, cabrón. En todos los videos de YouTube siempre hay un pendejo que dice que no se pierda la bonita costumbre de mandar a chingar a su madre a la América. ¿A poco no? Pues seguramente es algún pinche ardido al que seguramente le ganamos, al que seguramente le robamos un campeonato. Robamos en la cancha, ¿no? Ay, cálmate, gano campeonatos. Cálmate, cacas. Cacas, Moisés Muñoz, güey. No mames, esa vez te cagaste, caro. No mames, güey. En tu pinche vida. ¿Cuántos goles has metido en tu vida? Nada más ese. No, con esa, güey. Bueno, con esa es más que se me siente, güey. Te ayudó el pinche güey con el pinche peloncito ese del cruzazón, güey. Me ayudó, me ayudó, pero terminó en la portería, güey. Terminó en las redes, que es lo más importante. Las mulas de Moreno. Ah, huevo, güey. Fight, fight, fight. Very good, very good, very good. Very, 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 very good. ¿Qué te parece? Fight, fight, fight. Very good, very good, very good. Very, 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 very good. Señor, le vendo un portero porque está de la chingada, güey. ¿Usted qué compra usado, güey? Este, güey, ya. Va para afuera. Ya está bien usado, ¿no? Pues sí, véalo. ¿Usted a quién le va, señor? No, ya a ninguno. No le va, no le va a ningún equipo de fútbol. Ya no hay jugadores, ya es un puro sancho de... Puro putito, ¿no? Ah, te hablan, güey. ¿A quién le vas, cabrón? Arriba de la América, sí, señor. Ah, chica, tu madre. ¿Cómo que a la América, güey? Este cabrón sí sabe de fútbol, ¿eh? A ver, güey. ¿Traes la camiseta de la América de los pinches pollos o no? ¿Eh? ¿Traes la camiseta de los pollos abajo de esa? ¿A cuál traes? Con cruzado, güey. Ah, con cruzado. Pues te vende un portero, pendejo, ¿no querés? No, no, no. ¡Ay, sí! Con este güey me vengo gratis, ¿eh? Ajá, chingado. O sea... ¿Cómo que te vienes gratis? Me vengo a jugar gratis, güey. ¡No se... Tú eres de los güeyes, entonces, que cuando pierde un equipo, ah, el pendejo es el portero. Pues sí. Es lo más fácil. Pues sí. ¿Quién es el que está ahí protegiendo la portería? Sí, y quiénes son los que le están ayudando a protegerlo, güey. Ah, los otros están allí para jugar, ¿sí? Pero el portero es el que tiene que parar todas, güey. Entonces, así, güey, son los que menos nos pagan porque recibimos todas las mentadas, güey. Mira, a ellos les dicen porteros de la América. No para ni el camión. Ay, porque discúlpame, güey. Ya, el Moisés tiene canal de tutú, güey. Discúlpame, güey. Ahora, ¿de qué vas a hablar? ¿Eres como la yuya del fútbol? Bueno, amiguito, les voy a enseñar a abrocharse los zapatos de fútbol. ¿Sí? Ey, no hables mal de la yuya, güey. Ay, ahora la defiendes. Me cae bien. Ay, ni te conoce, güey. El otro día me dijo Ay, qué pedo con el pinche portero de la América, es bien puto. Así dijo la yuya, güey. Aún ni siquiera te tengo y ya tengo miedo de perderte, amor. Qué rápido se me ha clavado que adentro esté el eje de dolor. No me queda más refugio que la fantasía. No. No me queda más que hacer que hacerte una poesía. Aparte, estoy en el equipo de mis amores. ¿Qué me vas a reclamar, güey? Ay, cálmate, pinche, lame huevos, güey. Al ratito vas a estar en las pinches, chivas, güey. No soy ni un lame huevos, cabrón. Desde los cuatro años yo soy americanista. Ay, sí, ahora resulte. ¿Por qué jugabas en el Morelia y en la clase? Porque nací en Morelia, porque toda mi familia está en Morelia, güey. ¿Y qué, güey? Pues estaba cabrón venirme aquí a la Ciudad de México, güey, a jugar a un equipo cuando estaba chavito, güey. ¿Por qué, güey? Tienes que empezar en algún lugar. Hay muchos que se van así a buscar su oportunidad. Sí, pero yo estaba estudiando al mismo tiempo. Ay, ahora saliste estudioso. El único pinche futbolista que estudió. No, no soy el único, pero sí habíamos muchos que hemos estudiado, güey. ¿Qué estudiaste? Contabilidad. Ay, ahora resulta que eres contabilidad. ¡Ah, güey! ¿Cómo van los clientes? Oye. ¿Cómo va? ¿Todo tranquilo? Yo no tienes la culpa que estés juegan en el América. La neta. No seas lamehuevos, cabrón. ¿A quién le vas tú, güey? ¿Tú qué? ¿A quién le vas, pendejo? Al que le ganó 3-0, güey. ¿A las chivas? ¡Pinche puto! Tenía peluche en el... ¿De qué se trata tu pinche canal del tutú, güey? ¿De qué se trata? Pues mira, ahorita no hay mucho que puedo hacer por lo mismo que sigo jugando fútbol. Soy futbolista. Que la gente entienda que soy futbolista. Al 100%. Pero pues en las tardes tengo tardes libres. ¿Por qué crees que estoy contigo ahorita, güey? Pues porque quieres toma, güey. No tenía nada que hacer. Me invitaste a toda madre. Chingón. Entonces, ¿qué es lo que hago una vez a la semana durante una hora? Invito a algún compañero del equipo a hacerle preguntas que la misma afición les manda. Y después los reto a que hagan el Muy Muy Challenge. ¡Ay! Ahora ya es Muy Muy Challenge. Muy Muy Challenge. Muy 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 ¿A qué se trata, güey? Te podría retar a ti a que lo hagas también alguna vez a ver si es cierto que le sabes pegar al balón. No, pues soy una pinche pistola. No sabes que no sabes jugar ni a las canicas, cabrón. ¿No viste? Me retó el pinche Chaco Jiménez. ¿Viste que era de mandarle putazos a los güerebes? Ah, bueno, pero es que no es de mandar putazos. Acá se trata de encestar en una canasta de básquetbol con un balón de fútbol y con el pie, güey. ¡Ay, cabrón! No mames. Ahora estás inventando un nuevo deporte, güey. No es un nuevo deporte, pero es un reto. Entonces, esa es la dinámica del programa. Regalamos... ¡Ay, del programa! O sea, ya no es canal de YouTube. Ahora es programa, ¿no? No es canal, pues programa. O sea, habla bien, cabrón. Si no, no la vas a cagar, cabrón. ¿Otra vez? Entiende que yo soy futbolista, no soy youtuber. Sí, se ve, güey. La gente me dice el tortas, güey. ¡Ay, ¿a poco? ¿A poco te dicen el tortas? Espérame, espérame. Yo no entiendo, cabrón. La neta, ni me gustan las tortas. Pues no. ¿Cómo no, güey? ¿Y las que traes en la pinche panza qué, güey? No, no me gustan. Solamente el cuau y tú, así, son los únicos que juegan con pinche panza. ¿Con panza? Sí, güey. Yo hago como que no oigo, güey. Pero no es tanto que yo juegue. No, no, güey. La neta... Es que te dicen que estás pinche gordito, güey. ¿Eso es cierto? Nada más eres de buen cachete, güey. Es mentira, es mentira. Simón, claro. ¡Ay, qué tranza! ¿Cómo estás? ¿Quién? ¿Qué andas haciendo, chamaquitos nalgasmeadas? Voy a la casa ya. ¿Ah, sí? ¿Cómo está tu jefa? Bien. Hace mucho que no la voy a visitar. Gracias. Chido, cuídate. ¿A quién le vas? A la América. ¡No mames! ¿La ves, cabrón? Ya van dos, puto. ¡Junte a estudiar! Oigan, ¿a quién le van? Espérense, pendejos. Los estoy esperando. ¿A quién le van? Yo, a la América. ¡Ay! ¡Chica, puy madre, güey! ¿Le vas al C... ¿Vienes al CCH y le vas a la América, pinche puto? Grábalo, güey, para que se lo madreen al ratito a los porros. ¡Qué chico, lo he hecho! ¿Me das de tus papitas? ¿De qué son? ¡Nos vemos! No te creas. Nunca le haría eso a alguien del CCH. ¡Córtate esas greñas, hippie! ¡Pito, puto! ¿Qué transa, culeros? ¡Ay, sí! Y ahora sí vienen a saludar, ¿no? Con pinches camisetas malolientes. A ver, güey. No te han muchos huevos. Ese güey trae al Real Madrid este cabrón sí sabe de fútbol. ¿Tú a quién le vas? Al Real Madrid, pero del pinche, así, del fútbol mexicano. Ah, es que tiene ojos... Eso, tiene ojos azules, entonces no le puede ir a los Pumas, ¿no? ¿No me trajiste taquitos, pinche Puma de mierda? Te estoy hablando, pendejo. Dame taco. Ahí está, trae un taco, güey, que te lo dé. Pues órale, pendejo. Pinche, güey. No mames, güey. Ah, ya huevo. Más vale llegar a tiempo que ser invitado, ¿no? Ya huevo. Con Superman, ¿eh? Chido. ¿Está chido o no? No está bueno, güey. Son de los mejores del CCH, dijeron, ¿no? Te quedaron chingones, güey. Chido. Oiga, ¿no tiene una amiga sabrosa? Oye, si te lo regreso, babeado, no hay pedo. No, sí, tómete. Ya, pinche mamón, güey. Me tiene asco. Es de chorizo en papas. Ajá, ¿en papas? Sí, sí, pues aquí está, güey. Chorizo en papas, mira. Tómale ahí la cámara. Ajá. Mira, chorizo en papas. Chorizo en cajones. ¿Cuántos años tienes? No, tú no, pendejo, la vieja. Háblame en dos años. Te voy a hacer mujer. Chido. Nos vemos. ¡Pelucho, ni las noches! ¡Pelucho, ni las noches! ¡Pelucho, ni las noches! Porque te vi venir y no dudé, te vi llegar y te abasé y puse toda mi pasión para que te quedas. Mi amor, te di sin condición. ¿Para qué? Para que te quedaras. ¡Qué bárbaro! ¡Bravo! ¡Ah, huevo! Con esto comprobamos que sí, efectivamente, los americanistas son putos, ¿no? O sea, güey, tú la cantaste conmigo, cabrón. Ah, porque, nada más para que no te sintieras mal, güey. Ah, ok, chido, ¿no? La neta eres bien chingón, güey. Tu empresa televisa, güey. ¿Cuando te retires, ¿vas a ser actor? No. ¡Ay, ¿por qué, güey? Porque no me gusta. ¿Cómo va el catering? ¿Todo en orden? ¿Dónde están los famosos? ¡Ay, cálmate, pinche mamón! Vamos a buscar a una vieja famosa, así, sabrosa. Esas que van a sus asados. Filmación en proceso. Están filmando, güey. Aquí están filmando. Vamos a ver. Venimos a hacer casting. ¿Dónde está la directora de casting o el director? ¿Qué pocos están grabando? Nosotros somos más famosos que los que están allá afuera. ¡Muy, llévatelos! ¿Quiénes son? ¡Llévatelos, me cae! Me cae de madre, llévatelos. ¡Ah! En verdad. ¡Ah! ¿Quiénes son, güey? ¿Quiénes son, güey? Eres grande, carnaval. Gracias. Ay, no seas la mehuevos y dime quiénes son, pendejo. Ya, vete. Busca a una pinche vieja. ¡Ah! Dime quién es. Estoy grabando allá en China. ¿Pero quién está grabando? ¿Es porno? Dame la foto con mi mojita. ¡Órale, pendejo! ¡Rápido, güey! Para que saquen a las putas, güey. Es intercambio, ¿eh, pendejo? Foto por puta. Sí, pero ahorita está lleno de... Toma dos fotos. Sí, güey, güey. No puedes hacer ruido. ¡Nadie haga ruido porque estamos grabando! Ya, estoy diciendo que se callen. ¡Cállense que estamos grabando! ¡Chido! ¡No hagan ruido! ¡Ah! ¡Pinches pendejos, televisos de mierda! ¡Con lo que te ves! ¡No hagan ruido! ¡Tení mal de mujer! ¡Ven, maní! ¡Chendo mal! ¡Es más sufrir! ¡Sólo tú! ¡Tienes esa gran virtud! El tema y lo chingón de estar aquí contigo y estar en un pinche canal y todo esto, completamente independiente y abierto, es que puedes expresarte y decir lo que quieras. A mí me gustaría simplemente agradecer a toda la afición incondicional que siempre está con nosotros en las buenas y en las malas, que es chingón. Eso es que pedían que renunciar a Ambris, ¿no? Oh, estoy diciendo, todos tienen derecho a expresarse, güey. Todos. Pero lo que quiero que entiendan y que sepan es que nos rompemos la madre entrenando, que nos rompemos la madre en cada partido y que no siempre vamos a poder ganar. En el fútbol hay tres resultados, cabrón. Y cualquiera de los tres se pueden dar. Ah, ya vas a llorar. No voy a llorar, cabrón, no me estoy diciendo. Siempre nos rompemos la madre entrenando, nos rompemos la madre para hacerlo mejor y a veces salen las cosas, a veces no. ¿Quieres un abrazo, güey? No. Entonces, ¿por qué quieres llorar? No quiero llorar, güey. Entonces, sácate la pinche arena de la tanga, güey, ya, güey. Es que no quiero llorar, güey. Pues ahí está el pinche muy muñoz, güey, chingón, cabrón. Qué bueno que te diste la vuelta, güey, en este programa, así, sano, en este pinche canal, que sí es chingón, güey. Y sí, acepto tu reto, güey, para que tengas suscriptores, por fin, güey. Estoy aprendiendo de los dioses. A huevo, güey. Estoy aprendiendo de los dioses, aprendiendo del pinche dios escorpión. A huevo, del peluche. Mira, Darwin Quintero. No, cabrón. ¿Cómo estás, Darwin? ¿No es Darwin? No, no, no es Darwin. Ah, perdón. Suspídate y dime tus redes sociales, pinche muy. Ahí te va el, bueno, obviamente, Twitter, muy mu23. Igual que Instagram, el canal de YouTube, MoimuTV. Para que lo sigan, ya tenemos página de internet también, moimutv.com. Ahí está, para que también la sigan, ahí pueden ver todos los videos. Otra lección, no le pongas TV, no es televisión, chingada madre, porque es la pinche insistencia de poner TV, TV. ¡No mames! ¡Ah, madre! Estoy aprendiendo, cabrón, no me regañes, güey. Pues le cambias el nombre ahorita, cabrón. Muy TV, no mames. ¡Chingón! Gracias, Moy. Muchas gracias. Nos estamos viendo. Peluche en el estuche. ¡A huevo, güey! Crita conmigo, güey. ¡Una, dos, tres! ¡Peluche en el estuche! Yo no tengo peluche en el estuche, pero no hay que ver. No mames, te rasuras, qué puto, güey. No, no, no. ¿Ustedes saben cuál es el peluche en el estuche? No, no saben, güey. No tienen internet. Oye, Moy, nada más para que veas, güey, cómo soy buen pedo. Mira lo que te pinche traje. A ver. ¡Ah! No te creas, güey, ya, en serio. Mira. Para que tengas el pinche poder, güey. No, güey. ¡Chingona, no! ¿Y cuál te gusta? ¿Ya has visto mi pinche máscara azul y la dorada, no, güey? Sí, a huevo. ¿Cuál quieres? La dorada, cabrón. Mira, te voy a dar la del pinche poder, güey. Esta no se la he dado a nadie, cabrón. A huevo, para que tengas el poder, güey. No te la sabes poner, güey. ¿Me la puedo poner? ¿Me la puedo poner? Sí, a huevo. Próxima vez que seas campeón, la saques. A huevo. Luego la jalas. Eso, chingada madre. Ahora sí, güey. Ya, güey. Decimos que es otro, güey. Ahora sí, cabrón. Vamos a salir a grabar y decir pendejadas, güey. ¡Panucho en el estuche! ¿Qué tranza pinches caras de mi miembro? El escorpión dorado los ha llevado a exclusivas como la panocha de tu hermano. Las nalgas de tu jefa. Y ahora, el detrás de cámaras del pinche teatro, güey. Para que vean cómo son pinches drogadictos de mierda. Y todos bien pinches enfermos. Vente, güey.